Hey, salió la luna, hey, salió desnuda, hey, le vino a hablar al oído y al corazón Te estoy soñando, hey, te estoy llamando, hey, acerca un ratito tu vida y tu calor A mis ojos le viene el sol, al universo le gusta tu voz, te siente, te vive, te alejas y vuelves Al soñar bajo la luna y el mar Hey, te voy pensando, hey, camina y aprende No importa que te equivoques, hoy será el momento de aprender Para mañana poder saber, el que no equivoca, no aprende, no sueña No vive, no baila, no canta, no arranca Soy una mujer que sueña Soy una mujer que baila a la luz de la luna Como diosas somos una Hey, salió la luna, hey, salió desnuda, hey, le vino a hablar al oído y al corazón Ay, salió desnuda, hey, salió desnuda, hey, salió desnuda a la Pasiona, hey, le vino a hablar al oído y al corazón Te anhavé, salió desnuda, reina, he salió desnuda Gracias.